Hoy en la Historia Patria 28 de mayo 1890 Con el auge de la exportación de café a Europa, los grandes cafetaleros, quienes viajaban por negocios a Londres, París y Hamburgo, se aficionaron a la ópera y al bel canto, concurriendo a los más famosos teatros de Londres, París o Madrid. Con la inquietud de tener un teatro en el país, una delegación planteó el proyecto al presidente en ejercicio, el doctor Carlos Durán, pidiendo que se cobrara un impuesto por saco de café exportado para cubrir los costos de la obra. Así fue como un día como hoy, el 28 de mayo de 1890, finalmente se publicó el decreto que ordenaba la construcción del Teatro Nacional, inaugurado finalmente en 1897.